Hacen pasta del amor, el rap la envidia del dolor Proban almas, fingen piques, venden sexo sin color Y han inventado la lingüe, verse para de a dos Y un flag shot, heart killer, lo siguiente será de mal No me quedan muchas ganas, solo dime por qué yo no veo el mundo Como dicen, no creo en ningún dios, porque no soy básico y simple No eres stupid, you want in love, solo dime Porque yo no, yo no, oh, 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 alo, 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 oh, oh Porque yo no, yo no, yo no, alo, 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 currar o no currar Hacer lo que yo quiera, estoy tranquilo con no flies Pancharé al hombro una melda, no sé que tendré decenas Pero amarte lo que pueda, yo no vivo para odiar Yo palodio la vida entera, letras buenas, flows de seda Busco ganas, no problemas, entre medalla y condena Mind of the new era, se la fin y el nivel lo hace Mira al chico, no sea sortera, me la pela Que me llamen, no quiero una etiqueta No soy Gali, por la Oji, que es mi abuela, si maizón Deja el rari, coge un polio hasta que más la voz Salte party, mami andari, que no pare el corazón Si ellos matan a traición, solo dime Porque yo no, oh, oh, alo, 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 yeah, yeah, yeah Porque yo no, yo no, yo no, alo, 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 ah, alo Hacer lo que yo quiera, estoy tranquilo con no flies Pancharé al hombro una melda, no sé que tendré decenas Pero amarte lo que pueda, yo no vivo para odiar Yo palodio la vida entera, alo, 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 alo Última vez Aló, alo, 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 ah, ah, alo, 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 ah, ah, alo, 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 alo Aló, alo, 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 alo Muchas gracias chicos, de verdad este calor es increíble Se lo dejó ¡Gracias!